Música Espera que cerca de 360 mil personas se movilicen por día en el sistema masivo de transporte desde mañana a lunes, cuando reactivarán paulatinamente trabajadores de los sectores construcción y manufactura. Actualmente se están movilizando unos 180 mil usuarios. Al ingresar al tren debemos tener presente que hay una señalización que nos indica en qué lugar nos podemos sentar y en qué parte no, para mantener la distancia que se requiere. Además, si nos desplazamos de pie, también podemos mirar una señalización que nos indica de qué manera debemos hacerlo para mantener el distanciamiento social. Usuarios del sistema masivo de transporte aplauden las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Me parece muy bien porque nos están dando la opción de que mantengamos aislamiento. Mucha gente a veces como que las ve y no les da importancia. Las veo muy bien porque hay un espacio entre la gente que se siente y la gente que se queda de pie. Entonces eso genera el distanciamiento. En las principales estaciones del metro, en los puntos de recarga para la cívica e ingreso al sistema, hay señalizaciones que invitan al autocuidado. Los vagones tendrán las recomendaciones para los usuarios paulatinamente. ¡Gracias!